Este 20 de febrero, tras encabezar la visita a la planta solar fotovóltica de la central de Abasto, el jefe de gobierno Martí Batres aseguró que no existe una emergencia por el tema del agua en la Ciudad de México y señaló a la oposición de hacer un uso político de este tema. Está garantizado el servicio de agua potable para los habitantes de la Ciudad de México. No hay ninguna situación de emergencia. Los que tienen una situación de emergencia son los de la oposición conservadora. Ellos traen una emergencia porque va avanzando el tiempo, va avanzando el tiempo y no es que no les caiga agua, es que no les caen votos. Batres Guadarrama se refirió al tema de corrupción inmobiliaria comentando que si en verdad les preocupa el agua, no autorizarían pisos ilegales en las alcaldías que gobiernan. El mandatario capitalino dijo estar de acuerdo con los señalamientos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al candidato de la alianza va por la CDMX Santiago Taboada. Además, aseguró que la Ciudad de México no se quedará sin agua, ya que la capital del país tiene una diversidad de fuentes para obtener este líquido. ¿Están preocupados? Pues que dejen de estar autorizando pisos ilegales, que dejen de estar realizando actos de corrupción inmobiliaria. Ya con eso nos ayudan.